Todas las voces y sus protagonistas en Toco y Me Voy Polideportivo. 13 a 21 minutos, continuamos en Toco y Me Voy Polideportivo. Claramente ha sido un semestre único, irrepetible, ganador para el conjunto de Murialdo en el hockey sobre césped femenino. Porque a la Copa de Honor y a la clasificación, a la etapa final de la Superliga que se llevará a cabo en Santiago del Estero en agosto próximo, se suma la reciente consagración en el torneo de apertura femenino del hockey sobre césped provincial, venciendo a Liceo en la final por 2-1. Para conocer más detalles de esta obtención del título y de un semestre histórico para el conjunto canario, nos contactamos con su entrenador, con Fernando Pacheco, quien muy gentilmente atiende nuestra requisitoria. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mucho gusto. Gracias por llamar y por difundir el hockey, obviamente. Por favor, un placer. Bueno, felicitarte a vos y en tu nombre a el resto de las chicas. Realmente un semestre, lo decíamos fuera de micrófono, histórico para el club, ¿no? Sí, sí, ha sido impensado. Realmente yo les contaba a las chicas, digamos, obviamente, lo hablaba con amigos. Nosotros venimos atravesando la mejor época del hockey femenino de la historia del club. Fue la época más ganadora y sumarse a eso ha sido tremendo. Obviamente, con el miedo, cuando arranco, de estar a la altura. Y la verdad que, bueno, las chicas son una cosa inexplicable. Son tremendas. Es una cosa que no tengo muchas palabras. Me imagino la responsabilidad de tener a Franco Medici, actualmente coordinador del club, tener esa herencia, pero que en tan poco tiempo lograr títulos tan importantes y una representación tan importante para un equipo histórico de la provincia que sigue haciendo muy bien las cosas. Imagino también esa mochila que te la pones vos, indirectamente, como entrenador, un tipo también formado en la casa, que tenga esa responsabilidad con mujeres tan ganadoras, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, yo el año pasado era el ayudante de él, el ayudante de campo de él. Pero no es una relación que es nueva, digamos. Yo lo conozco a él desde que tenemos 8. Él tenía 8, yo tenía 10. Jugamos toda la vida juntos en el club, amigos, obviamente, toda la vida. Vivíamos cerca, entonces es una relación que no es de ahora ni nueva. Y bueno, obviamente, él arrancó a ser entrenador antes que yo, después yo me sumé a su cuerpo técnico. Bueno, la responsabilidad también de él de dejarme a mí fue un voto de confianza que, bueno, una agradecimiento eterno voy a tener con él y que siempre está rondando, obviamente, dándome con todo, dándome apoyo y siempre consultando, siempre. Cuando necesito alguna consulta, obviamente, yo cuento con él, que es un gran apoyo. Fernando, final disputadísima. Liceo siempre se ha destacado por tener partidos aguerridos, de salir a jugar de igual a igual. Arrancaron perdiendo, se dio vuelta el marcador, pero ¿imaginabas una final tan disputada? Sí, sí, sin duda. Sin duda, siempre los partidos con Liceo han sido muy cerrados. Nunca hay más diferencia de un gol. Y cuando vos estás por ahí, que nos ha pasado de estar con diferencia de dos, sabés que en cualquier momento el Liceo te puede hacer daño, hace mucho daño. Es un equipo, bueno, que también está atravesando un gran momento, una gran actualidad, digamos. Es el último campeón del torneo, porque el año pasado se lo campeón de clausura. Entonces no estábamos descubriendo nada. Iba a ser un partido durísimo, difícilísimo. Eso lo planteábamos así desde el principio. Y, bueno, tiene grandes jugadoras, gran córner corto, buenas atacantes, digamos. Y juega una leona. La única leona que hay en la provincia juega ahí. Entonces, bueno, es un rival, obviamente, muy difícil. Y sí, el partido durísimo, el primer cuarto nos costó muchísimo hacer pie. Pero, bueno, de a poquito, cuando fuimos empezando a hacer pie, a poder pasarnos la pelota y agarrar la pelota, empezamos a lograr imponer un poquito nuestros juegos. Y, bueno, ahí fue cuando empezaron a venir las alegrías para nuestro lado. Tranquilizarnos un poco también, obviamente. Fernando, como entrenador, ¿qué es más difícil? ¿Convencer de un proyecto a jugadoras de que se pueden seguir ganando cosas, de tener la vara tan alta, o retenerlas en un deporte que, lamentablemente, es amateur, que tiene el título de amateur porque no cobran, pero verdaderamente son profesionales todas aquellas que juegan, que participan. En tu desafío como entrenador, ¿qué es lo más complicado, lo más complejo, que es a la hora de dirigir este tipo de planteles? No, hoy, sin duda, es retenerlas. Porque hay jugadoras que tienen 23, 24 años, que hace 8 años que juegan en primera, y que ya su vida va para otros lugares. Como también las jugadoras que tienen más de 30, obviamente siguen siendo jóvenes para la vida normal, pero, bueno, para un deportista ya empieza a tener otros puntos de vista, digamos, que se casan, se van a vivir con su pareja, que tienen hijos. Entonces, bueno, es difícil retenerlas, es el gran problema de hoy de esto, que lo hacemos de corazón, lo hacemos a pulmón, entonces, bueno, retenerlas. ¿Cómo están? Las de 30, que ya se empiezan a vivir a vivir solas, y ya la vida es distinta. Está la de 25 determinadas de su carrera universitaria, y se quiere ir a viajar o conocer el mundo, y está la de 18, que también, que arranca la universidad, no sabe para dónde está parada, se le viene abajo el mundo, y ahí está el gran desafío realmente, en retenerlas, yo creo. Porque después, cuando la que quiera hacerlo, lo hace, puede hacer todo a la vez, pero, bueno, hay momentos de la vida que van para distintos lugares, y es difícil decirle venir y hacer esto, que solo lo hacemos por amor al deporte y amor a los amigos, que la verdad que es eso, es amor a los amigos, seguir jugando porque están los amigos y nada más. Bueno, imagino que se suma también esto de tener la vara tan alta y tener competencia tan importante como una Superliga, y con la intención de afrontar con Hidalguía esta etapa final. Imagino que también ese convencimiento de ver los rivales que tenés en el grupo B, en Damas, esto de enfrentar a San Fernando, a Tucumán, a Santa Bárbara, y donde están las mejores del país, también las tienda un poco, ¿no? Sí, sí, obviamente, yo creo que ese es con lo que trato de retener a las que por ahí están en dudas de ahora a mitad de año, tomarse un descanso, ese es el gran poco que ponemos. Vamos a jugar contra equipos realmente buenos, en serio, con Leonas, con una infraestructura impensada para nosotros, y bueno, es ir a competir, ir a dar lo mejor que tengamos, obviamente intentando siempre hacer lo que nos gusta, no ir y tirarla, no ir y descartar la pelota, ir y intentar jugar. Fernando, ¿te llama la atención que haya poca presencia mendocina en los selectivos nacionales, probablemente más en juveniles, pero en la mayor que no llegue tanta jugadora que es muy buena, siendo Mendoza una plaza importante, y que históricamente lo ha sido para el hockey sobre Césped? Sí, estamos lejos en nivel, yo creo, ese ha sido el gran problema de toda la vida. Siempre lo charlamos, siempre lo queremos resolver y no terminamos de encontrar el porqué. Obviamente, el jugador que juega en las Leonas, digamos, la del Fitomé, la vemos que todos los domingos a la noche se va, hoy ella puede hacerlo en avión, pero en inferiores lo hacen en micro. Hacer 12 horas, salir el domingo a las 10 de la noche, llegar a las 7 de la mañana a retiro, después tenerte que irte al cenar. En el cenar llegaste con 12 horas del micro y a las 8 de la mañana estás corriendo. Entonces, bueno, es un esfuerzo que es muy difícil de hacer, sobre todo para los chicos, digamos, por un chico de 16, 17 años que empieza ahí a hacer eso. Es un mundo nuevo, una gran ciudad también y es el desgaste físico y mental que no entrenás nunca con tu club, entrenás allá y, bueno, y es una cosa difícil. Entonces, estamos lejos desde ese punto de vista. Y después, bueno, el juego, yo creo que estamos lejos. Obviamente, en calidad técnica, individual, no es lo mismo entrenar en las canchas de arena que tenemos nosotros acá que entrenar en el sintético de agua que hay jugadoras, digamos, hoy en Las Leonas que nunca han jugado en sintético de arena, que siempre jugaron en el sintético de agua. Entonces, bueno, de ahí hay una ventaja. Nosotros tenemos sintético de agua hace 10 años. Nosotros recién vamos a tener jugadores que tampoco va a pasar, porque entrenan siempre en arena, pero, bueno, que entrenaron toda su vida en agua. Entonces, el gesto técnico ya ha mutado. Y, bueno, son un cúmulo de muchas cosas, muchas cosas. Y, bueno, es muy difícil, yo creo. La verdad, a nosotros no nos cuesta, nos matamos la cabeza, pero, bueno, es muy difícil mantenerse en ese nivel y a la jugadora que por ahí puede estar, tener una chancecita, la única opción es irse a jugar a Buenos Aires. Y, bueno, ahí está el problema. Las jugadoras buenas se han ido a varias a Buenos Aires, después no se les da porque no se les da, y después, en vez de volver para acá, se suelen ir a Europa. Entonces, bueno, es una cosa muy difícil. Hay que replantear el hockey nacional, tal vez, pero no lo vamos a hacer. Obviamente, de acá de Mendoza no tenemos forma de hacerlo. Fernando, queríamos saludarte, queríamos felicitarte, agradecerte por este tiempito que nos has brindado. Y mucha suerte para esta Superliga, para la etapa de agosto, y que sigan los éxitos para Murialdo, que seguramente llegarán. Y te seguiremos molestando para conocer más novedades del conjunto canario y para hablar un poco de hockey. No, muchísimas gracias, obviamente. Muchísimas gracias. Y gracias por seguir difundiendo el deporte, la verdad. Muchísimas gracias. Un placer. Abrazo grande. Nos vemos. Más información. Giós. Taure. Taure. Álvaro parte. Trabajo. Léon. Pobre. Más información. Léon. 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 Gracias.